Clamar a Dios en la enfermedad para tener sanidad. Oh Señor, vengo a Ti arrepentido, adolorido a pedirte ayuda. Tú que recorriste pueblos, caminos curando enfermos, produciendo milagros con Tus manos y Tu Palabra bendita, para que la humanidad conociera la buena nueva del Hijo de Dios. Vengo a suplicarte, que pases Tus manos sobre mí. Sopla sanidad en mi ser. No apartes Tu rostro, ni permitas que me aleje de Ti. Porque estoy seguro, que bajo Tus alas, tengo salvación y dicha. Perdona mi pecado.